Una mujer nebuquina tenía muchas ganas de ir a ver a Abel Pintos, o por qué no, Ricardo Arjona, y por su trabajo ella tenía acceso a tarjetas de crédito de otras personas, y usó esos datos para sacar las entradas a través de Internet. No solamente que gastó cerca de 14.000 pesos en entradas para esos recitales, sino que también hizo compras en una página conocida de Internet. Finalmente esta nebuquina está detenida. ¿Cómo sabían que era ella? El día de agosto se radicó una denuncia judicial en la sede de este departamento, donde ponían en conocimiento que habían realizado varias compras con una tarjeta de crédito. Ahí en ese momento se comienza la investigación y se llega a esta persona, por lo cual el día viernes se apostó personal en el casino de esta ciudad, donde se pudo proceder a la demora de esta persona, quien habría ido a retirar las entradas que había adquirido. Esta señora estaba haciendo una pasantía en un hotel de esta ciudad, cito en calle Rivadavia, donde tuvo acceso al sistema del hotel, y adquirió la numeración de las tarjetas y el código que se encuentra en la misma. Esto en relación a que el hotel pide como garantía, cuando vos haces una reserva pide como garantía la tarjeta de crédito para poder cobrar después si vos no te haces presente. Bueno, esta señora accedió al sistema del hotel y de ahí obtuvo los datos de la tarjeta. ¿Cuántas personas habrían sido perjudicadas por esto? Hasta el momento tenemos 4 personas, oriundas de acá de la provincia 2 y otra de Buenos Aires y de La Plata. ¿Y las compras que realizó cuánto rondarían? Y las compras aproximadamente rondarían en 14.000 pesos. Una de las compras mayor sería que compró, adquirió 6 entradas para recitales que se van a realizar acá en Neuquén, que eran de Abel Pinto y de Arjona. Y después, bueno, hizo compras por Mercado Libre por la suma de 3.700 pesos, lo cual se pidió informes ahora y estamos esperando a ver qué compras realizó.